El Centro de Responsabilidad Social El Centro de Responsabilidad Social Lo que podemos hacer es apoyar la propia creatividad de la gente, que es muchísima. Cuando uno se empieza a enterar y se involucra, otros se contagian. La responsabilidad social es contagiosa. La solidaridad es un concepto individual, es un concepto de las personas. Las personas son o no solidarias. En realidad yo no le puedo echar demasiado en cara a una persona que no sea solidaria, pues como decirle no sos bueno, no sos simpático. En cambio la responsabilidad es una cosa mucho más pesada, es una virtud más pesada. Y si yo hago este nivel responsable, te duele. La responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que trata de respetar e incluir la diversidad y trata a su vez de achicar, de acortar, de disminuir la desigualdad social. Vamos a conocer historias de empresas, universidades, fundaciones, OMG. Y por qué no, historias de particulares, como cualquiera de ustedes que hicieron acciones que hicieron la visera. Y mis chiquitos, como yo, factura y pan casero, habían invitado a sus amiguitos a tomar la leche. Y se sentaron a tomar la leche y a comer factura y pan casero. Y yo le digo a mi señora, dale, que coman. Y nos pusimos a mirarlos desde lejos. Mirá que lindo sería tener un comedor, no era lejos. Y ahí empezó. Llamamos a su espacio Compromiso en Acción, el facturo es hoy. Para nosotros eso quiere decir que ya es tiempo de acción. Hay que hacerlo, a partir de ahora. Y por eso es que durante media hora cada semana les proponemos un encuentro para que todos podamos participar.